Con mucho esfuerzo pudimos sortear la semi y bueno, a partir de este viernes estaríamos jugando la primera final de la historia, eso está bueno, era nuestra meta, claro, allá cuando arrancamos, estaríamos jugando la primera final de la historia de la Liga de Violencia Femenina con la gente de Marco Juárez, con la gente amiga de Marco Juárez, aprovecho para saludarlo, excelente persona, y va a ser un gusto jugar con ellos. Este viernes jugamos la primera final en el Marco Juárez y la segunda será el próximo viernes en nuestra cancha. Muy lindo, sinceramente inimaginable en el momento porque no pensamos que podía tener tanta repercusión la cantidad de gente que la sigue, la cantidad de gente que nos acompañó el otro día en el cancha de San Martín, está muy bueno, muchísima gente, muchísima gente, y bueno, han creado como una especie de, no sé decirlo, moda, pero está muy bueno, ellos tienen buen vínculo con la gente y la siguen muchísimo así, y las chicas por supuesto, felices, felices, porque se prepararon para eso, trabajan día a día para eso, durísima, y bueno, el objetivo medianamente ya está logrado, obvio, si podemos salir campeón, bienvenido sea, o todos jugamos para ganar, pero el objetivo es estar en, jugar en la final, la primera final esa. Sacrificios enormes, desde el primer momento, allá por el año 2019, cuando arranca esto, se entra, le puso todas las pilas, como siempre, y esto lo destaco, gracias a la calidad humana que tenemos, si algo agrado, esto, porque esto viene, no solamente las chicas de primera, sino las fuerzas básicas, las chicas de inferiores también hacen un esfuerzo enorme, somos muchas, trabajan para renovar el plantel, y como vos dijiste, por ahí no nos podíamos juntar por el tema este de las prohibiciones, todo eso, pero cada cual entrenaba por su lado, y por supuesto, cuando nos podíamos juntar, entrenábamos y entrenábamos durísimos, las chicas lo toman como un profesionalismo, no solamente esto lo quiero destacar en entrenamiento, sino en el cuidado diario, y todo eso, y los frutos son estos que se ven ahora, yo creo que más que merecido es la final para las chicas, independientemente que es el equipo que uno entrena, pero el día a día me hace ver eso, y yo lo quiero destacar porque realmente vale la pena. Las semanas pasadas nos contactaron del club Camioneros de Córdoba, yo quiero destacar más o menos esto, Talleres de Córdoba, Belgrano en Córdoba y Camioneros son los tres principales clubes animadores de la liga cordobesa, tuvimos la posibilidad de ir a probar a alguna chica cuando la selección nacional probó gente ahí en Camioneros, y bueno, gracias a Dios, ellos se hicieron un eco de cómo juegan las chicas, del comportamiento y todas esas cosas, y se van a pasar, se contactaron con nosotros para venir a jugar, con Primera y Sub-17, así que el día 4 de diciembre, sábado 4 de diciembre, estaríamos jugando un amistoso con ellos, y el tiempo y nadie se nos interpone, creo que vamos a poder llevarlo adelante, y bueno, eso no es doble alegría, que la gente te tenga en cuenta, que valore todo lo que vos haces, está bárbaro, eso es todo mérito del club y de la gente que lo conforma, porque la verdad que las cosas se están haciendo bastante bien.